Curro Dutrera está con nosotros hoy en esta Puerta del Cante en Canal Sur. En la entrada de Lucena me diste agua, bebé, en la entrada de Lucena y cómo me gustaría que a poco tiempo después, ahí fuiste pa' mí todavía. Que a visitarte yo he venido, biencita de Araceli. Y a visitarte yo he venido, tú que tanto poder tienes. Dame lo que yo te pido. Oh, déjatelo si quieres. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Pregúntale al platero, 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 que cuánto vale, que cuánto vale el ponerte en los salsillos, salsillos, mi iniciales. Pregúntale al platero, platero, que cuánto vale. Laía de la Paula, la Paula de mi rango. Laía de la Paula, la Paula de mi rango. Pregúntale al platero, platero, que cuánto vale el ponerte en los salsillos. La cara y el pie, la cara y el pie, que deja que te mire, te mire. Lo sé. 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 Lo sé.